Bueno, en este ejercicio me piden que dado el polinomio de Tyler exprese este polinomio como un polinomio centrado en x sub 0 igual a 2 O sea que en vez de poner x ponga x menos 2 Entonces ¿qué hago? Pues me cojo y digo... Y digo... Pues tengo que ir calculando P de x sub 0 que sería 2 Cálculo P de 2 ¿Qué sería? 5 menos 2 más 2 por 2 al cuadrado menos 2 al cubo más 2 a la cuarta Es que siendo informático dice tú Tómalos del ordenador un momento Menos 2, 3, 19 Y ahora tengo que ir haciendo la derivada en ese punto Voy a poner p' de x que sería Menos 1 más 4x menos 3x cuadrado más 4x cubo Es decir, un informático cuando tú ves esto solo te entran ganas de programarlo La verdad Ahora me voy a poner ya hacer operaciones y esto lo he ordenado un momento Pero Hay que hacer lo que hay que hacer Esto es 7 Tú lo estás mirando P' de x sería 4 menos 6x Más 2x cuadrado Y ya lo que hay que hacer Hasta 4º tengo que hacer Hasta aquí es 4º Bueno, menos mal que se va simplificando conforme la vas haciendo. P cuarta. La derivada cuarta sería 24. Y ahora tengo que ir escribiéndolo, ¿no? Sería. Sin derivar partido de cero factorial sería. X menos 2. Espérate, espérate. Espérate. Si K vale cero. Me quedaría P2, ¿no? Para empezar. Sería esto. Yo no. P2. Partido factorial de cero, que es uno. Por X menos X sub cero, lo que va a cero, que es uno. Es decir, sería 19. Más. Más. Ahora. La primera derivada. 27. Partido factorial de uno, que es uno. Por X menos X, dos. Elevado a uno. Más. La siguiente, que es 40. Partido de dos factorial. Por X menos 2 al cuadrado. Más. El siguiente, que es 42. Partido de tres factorial. Por X menos 2 al cubo. Más. 24. Partido de cuatro factorial. Por X menos 2 al cuarto. Ya, cuando coge el seguido ya, es más fácil. Lo ponemos un poco más bonito. Dos factoriales 2. Tres factoriales 6. Y cuatro factoriales 24. Toma, toma, toma. ¿Cómo te ha quedado? Frío.